Uno, un proyecto es, son dos proyectos de decreto, un proyecto es presentado por el Frente Vecinal Esquel para citar, para pedir al Presidente y este Consejo que se convoque al Secretario de Ambiente, Daniel Holman, a concurrir al Consejo en comisión debido a que, ya lo hemos citado en otra oportunidad, le hemos hecho una serie de preguntas, ha respondido el cuestionario que le hemos hecho, pero nada de lo que dijo condice con la realidad. Hemos estado yendo a la planta de residuos y realmente lo que el Secretario ha dicho no se ha cumplido y la planta realmente cada vez está más deteriorada y sumado al funcionamiento de la planta que es en perjuicio de todos los ciudadanos de Esquel, está también el inconveniente y la falta de cuidado y de atención a los reclamos de los empleados de la planta, señor Presidente. Nos reunimos hace más o menos dos o tres meses con los empleados de la planta que convocaron al Secretario, al Intendente y al Consejo Deliberante, fuimos los concejales no oficialistas con el Secretario de Ambiente y la Directora en ese momento y los empleados plantearon todos los inconvenientes que tenían, hubieron promesas delante nuestro que al día de la fecha no se han cumplido. Entonces lo que pedimos es que se convoque al Secretario de Ambiente para que dé esas explicaciones y también para que nos explique que en ese momento decía que se debía avanzar hacia otro modelo de gestión. Tampoco estamos viendo un cambio en eso y nos preocupa muchísimo desde el Frente Vecinal Esquel que las partidas presupuestarias para la planta sean de 7 millones en un punto, de 2 millones en el otro y ya a 10 meses de haber pasado el año no se hayan ejecutado. Entonces no entendemos por qué si están los recursos económicos no progresamos en el funcionamiento de la planta y en atender las demandas de los empleados. Eso por un lado y por el otro lado vamos a presentar otro proyecto de decreto. Ese proyecto lo presentamos, lo elaboramos y lo firmamos los cuatro concejales de los bloques no oficialistas pero entendemos que cuando lo presentemos en varios y pidamos que se trate sobre tabla seguramente los concejales presentes del bloque oficialista nos van a acompañar. Entendemos que la preocupación que tenemos nosotros es la misma que deben tener ellos y lo que pedimos en el proyecto de decreto es citar al intendente municipal en virtud de las declaraciones en los medios que todos conocemos. En realidad lo que ha manifestado el intendente abre muchos interrogantes y entendemos que deben ser respondidos porque los entendemos de una gravedad institucional realmente importante. Nosotros, el intendente, cuando ocurrió lo que ocurrió en la terminal de Omnibus, se sintió defraudado en lo personal ahora se siente defraudado también en lo personal y es importante que el intendente entienda que la defraudación es a la comunidad Esquel porque es él quien debe dirigir nuestra ciudad y su gabinete. Bueno, eso, señor presidente. Gracias.